Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a otro videoprograma de Tupropiocamino.org. Estamos recorriendo a través de los distintos videoprogramas las temáticas que hacen con el despertar de la conciencia y descubriendo aquellas cosas que en lo cotidiano están ocultas a nuestra conciencia y que son necesarias, obviamente, trabajar a través del desarrollo personal para entonces generar una realidad acorde a nuestros deseos. Hemos descubierto entonces a través de esto que todo aquello que pensamos en realidad es más que nada una trampa a la cual hay que sortear y descubrir que la cuestión no pasa solamente por el tema de lo que imaginamos. Que eso en realidad es conocido a través de los mitos como una ilusión, como un velo de maya, como algo justamente a disolver. Que detrás de eso lo que hay es la palabra verdadera, como también nos cuentan los textos originales de las religiones. Y entonces cabe una pregunta. Ok, ya estamos realizando lo que podríamos decir la palabra verdadera, pero ¿y qué pasa con mis emociones? ¿Cómo entran mis emociones en todo este bagaje de desarrollo personal? Siendo que por sobre todo con el tema de las emociones hay como una creencia detrás que establece que las emociones son algo espontáneos, que establece que las emociones no se pueden controlar, que surgen y punto, y que quien tiene una emoción que no corresponde quizás con el momento, con la situación, bueno, surgió y punto. Pues no es así. Las emociones hay una manera de provocarlas y de bloquearlas. ¿Para qué? Para que sea de acuerdo también con esa palabra verdadera. Silo, el fundador del movimiento humanista, en su estamento, en su columna basal del movimiento, hay una frase, una frase que es la que más promulgó y la más conocida, que es pensar, sentir y hacer en una misma dirección. Esto ya nos da una pauta que nos indica que en esa coordinación, en esa congruencia, está el secreto. Ya dijimos que a través de la, el descubrir la palabra verdadera de cada quien, lo que alineamos es ese pensar y lo transformamos en función de aquello que queremos lograr. Después, esa misma frase desemboca en sentir. Está claro que ahora, luego de haber realizado la alineación de la palabra verdadera, llega el momento de alinear la emoción verdadera. Emoción, cualquiera, no, y ahí está el secreto. Es la emoción que sea concomitante con esa palabra verdadera. ¿Por qué? Porque tiene que ir, como bien lo dice la frase, alineados, integrados, focalizados. Tiene que ser un bloque monolítico que va a hacer que mi palabra y mi emoción sean congruentes con eso que quiero alcanzar. Eso, eso, va a producir que por añadidura la acción que realice, o sea, lo que se densifique, ya también sea congruente. Pensar, sentir y hacer en una misma dirección. Vamos a recorrer, aparte de entender un poquito el tema, también un ejercicio para encontrar la emoción verdadera, la emoción que es acorde a aquello que quiero lograr. Pero para eso primero tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de emoción, de qué hablamos cuando hablamos de afectos, entender un poquito sus raíces, su estimología, o sea, descubrir también lo que es la teoría y la filosofía detrás de esto. Porque se cree que, como decía anteriormente, que como es algo que se siente, un sentimiento, ya está, no hay mucho más que hacer. Se siente y punto. Primero entendemos una cosita. La emoción viene a ser como el motor, viene a ser como el corazón, por eso obviamente está ligada la emoción al corazón de nuestro hacer. Aquello que hacemos es aquello que sentimos. Mirá que importante es entenderlo, porque nuestra acción está motivada, y por algún uso de esta palabra la vamos a ver, por nuestras emociones. Por eso, recorriendo un poquito más atrás en la etimología de la palabra, encontramos que emotividad tiene la integración de la emoción y de la movilidad. Lo que emociona, mueve. Esto es un secreto importante a entenderlo, porque cada vez que te descubras que estás sin ganas de hacer algo, que no encontrás la fuerza para desarrollar algo, para desarrollar algo, el secreto está en que tenés que generarte la emoción adecuada que te movilice hacia esa acción. Esto es pensar con estrategia. Esto es pensar monolíticamente en pensar, sentir y hacer en una misma dirección. Se llama congruencia. Vos fijate que muchas veces, y por lo general, pensamos una cosa. Cuando queremos hacerla, a lo mejor no tenemos las ganas, o la queremos hacer y no sabemos dónde obtener esa fuerza. Y a veces también, obviamente, lo que sentimos está totalmente dispar con todo eso. O sea, en vez de pensar, sentir y hacer en la misma dirección, pensamos, sentimos y hacemos en direcciones totalmente opuestas. Obviamente que el resultado de eso es un grotesco, que nada tiene que ver con lo que queremos. Cabe acotar que ya hemos entendido y recorrido que primero tenemos que descubrir lo que queremos, transformando lo que queremos en lo que deseamos, rompiendo otra vez de eso el velo de la imaginación. Esto es lo que hemos visto en los videoprogramas anteriores. Y es importante que, si estás viendo este videoprogramas, entiendas, o te sugiero, que veas los videoprogramas anteriores en donde hablamos del doble, en donde hablamos de la trampa de la idea, la imagen y la cosa, en donde hablamos los secretos para trabajar aquello que está en mi cabecita y necesito poner, volcar en una acción. Entonces, veíamos con claridad que el tema de las emociones está ligado entonces al tema de la movilidad. Y el tema de la movilidad está ligado al tema de las emociones. Y ambos, 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 y acá viene la otra parte del secreto, así como la acción responde a la emoción, lo que muy pocos conocen, lo que se sabe muy poco, es que la emoción responde a la palabra verdadera, a esa palabra, a ese significante, a ese significado que está en nuestra cabecita y no conocemos. Por eso creemos que, en realidad, cuando hablamos de las emociones y los afectos, surgen porque sí. Y no, no, está todo totalmente planificado, está todo ordenado. Lo que pasa es que desconocemos el orden detrás de todo eso. Por eso decíamos que el primer paso es ordenar nuestro pensar, ordenar nuestra emoción, que es lo que estamos aprendiendo ahora, y eso desemboca automáticamente en la acción. Vos fijate hasta qué punto hacemos las cosas de una manera totalmente opuestas a lo que nos enseñan ese legado ancestral de las culturas iniciáticas, que, por lo general, lo que intentamos hacer nosotros cuando queremos resolver algo es empezar por la acción. Por lo general, decimos, bueno, ahora lo que tengo que hacer es otra cosa. Tengo que hacer algo distinto. Vos fijate que hasta una frase muy conocida dice, si querés resultados diferentes, tenés que hacer cosas diferentes. No es que esté mal, sino que en eso se está descuidando que por sobre la acción está la emoción, y por sobre la emoción todavía aún está el pensar. Eso es lo mismo que decir que, obviamente, todo se rige desde lo sutil hacia lo denso. Lo sutil es la palabra, luego la emoción y luego la acción. Es lo mismo que hablar, para hacer algunas analogías, que la emoción es sinónimo de energía. Por eso hablábamos que la emoción es el motor, es la fuerza, es lo que produce la movilidad. ¿Por qué es la energía? La emoción está ligada. Si vos de repente estás con una energía baja, lo que tenés que hacer es cambiar tu estado de ánimo. Ese estado de ánimo es lo que va a hacer que tu emoción cambie, mute automáticamente el tema entonces. ¿Y cómo cambio mi estado de ánimo? Para eso hay todo un trabajo de desarrollo personal que es lo que estamos recorriendo. Acuérdate entonces, porque esto es importante. Cuando quieras resolver algo, cambiar algo en lo real, en el registro de la acción, en lo que ves cotidianamente, en lo denso, tienes que hacerlo desde un punto más sutil, que es la emoción. Pero, como decíamos, esa emoción, que ahora vamos a aprender a través de un ejercicio, la manera de que esté en congruencia con eso que querés lograr, con eso que querés hacer, tenés que entonces entender que esa emoción también está ligada a una palabra. Esa palabra verdadera en la que tenés que descubrir, que está dentro de tu cabecita, también hemos visto el ejercicio para descubrirla. ¿Para qué? Para descubrir qué palabra es la que produce esa emoción. Y también para descubrir qué palabra vas a usar para generar en vos alguna emoción diferente. Así como descubrimos que hay cuatro sílabas, cuatro sonidos, cuatro vibraciones, que son las que hacen a esas vibraciones que tenés que utilizar para permitir ingresar a tu universo lo que quieras y tenés que usar para bloquear aquello que querés que no ingrese a tu universo. Las emociones, si son energía, la energía también es una vibración. Una vibración con un poquito más de densidad que los sonidos. Por eso decíamos que cuando analizamos, cuando llevamos cada vez más y más profundo a las raíces de los temas, descubrimos que siempre siempre detrás lo que hay es una vibración. Y esa vibración, como toda frecuencia, hay maneras de trabajarlas, al igual que funciona un dial en un aparato para captar, por ejemplo, ondas de radio. Siempre decimos, en el éter están todas las estaciones de radio habidas y por haber. Pero vos solamente podés escuchar una y solo una a la vez. ¿Por qué? Porque lo que haces es mover el dial para escuchar solamente una frecuencia y captarla. Y las otras parecieran que no existieran. Eso mismo hay que hacer con nuestra cabecita y eso mismo es lo que hacemos al hablar de pensar, sentir y hacer en una misma dirección. Lo que hacemos es poner el dial en una frecuencia. ¿Cuál? La que sea acorde a aquello que queremos lograr. Y por ende, automáticamente quedan por fuera, quedan bloqueadas todas las demás frecuencias. Vos fíjate que si ese dial lo pones cerca de la frecuencia, pero todavía no en la posición correcta, se escuchan interferencias, se escuchan ecos de otras emisoras. Bueno, eso mismo, mira, es lo que sucede con nosotros. Cuando no está el dial, por ejemplo, ponemos que hemos descubierto a través del trabajo personal la palabra correcta, las sílabas correctas, esos sonidos, ese sonido verdadero, pero no la emoción. Todavía la emoción es un campo que no hemos desarrollado, no hemos trabajado. Entonces no está alineado del todo. Entonces se escuchan interferencias, frecuencias, y por ende, lo que luego se traslade a la acción va a ser algo con interferencias, con cosas que no son las que queremos. Y por eso también es donde te cuento aquí, por qué no funciona el secreto, el famoso secreto como tal. Porque el secreto solamente te enseña a que tenés que aferrarte a una imagen, a una idea de todas las que tenés porulando por tu cabeza. Y te dice que tenés que pensarla y ese pensamiento positivo. Pero no funciona, porque detrás de eso todavía está encontrar el sonido verdadero, la emoción verdadera y por ende la acción verdadera, y todo lo que además todavía hay por delante de eso. Por eso es muy mínimo el resultado que puedes lograr siguiendo el secreto tal al pie de la letra. Yo no digo que esté mal, digo que en realidad esa es la puerta de entrada básica. Pero detrás de eso hay muchas más cosas. Estas más cosas son esa famosa ley de atracción. Pero esa ley de atracción, para que funcione, tenés que seguir estos pasos, estos lineamientos. Ahora sí, entendamos una vez esto que lo que haces está supeditado a lo que sentís. Y lo que sentís es lo que te da energía, lo que te da la movilidad, lo que te genera esa emoción. Entendamos también entonces que esa emoción está ligada por esa palabra verdadera y tenés que descubrirla. Si hay una emoción que no querés es porque hay una palabra que la está generando, que la conoces y la tenés que descubrir. Pero hoy lo que vamos a aprender es a, así como aprendimos a descubrir esa palabra, ese sonido verdadero, la emoción correcta. Para lo cual, cuando vos planeás, y esto ya pasando a la parte práctica, cuando vos planeás aquello que querés lograr, cuando ya lo pusiste en las palabras correctas, cuando además esas palabras son cocomitantes con esos sonidos armónicos en vos que también ya has descubierto, ahora tenés que pensar y decir, bueno, a ver, qué emoción es la que corresponde para esto. Ponele que vos dentro de tu, aquello que querés lograr, estás planeando hablar con tu jefe para solicitarle un incremento en tus honorarios. Obviamente que si automáticamente vos, cada vez que enfrentás a una figura de autoridad, reaccionás con miedo, con temor, te pones nervioso y tus palabras se traban y ni siquiera podés hablar, o otra vía, te pones con soberbia y hablas mal y te dirigís incorrectamente, obviamente que por más planeado que tengas tus palabras, por más correctas que las estés pronunciando, si cuando te presentás ante esa situación usás emociones que en el otro van a generar una reacción, en el otro hablo, en el semejante van a generar una reacción que son adversas por lo que transmitís con tu emoción, por lo que emanás con tu emoción, pues entonces estás en la misma. Ese dial está mal sintonizado. ¿Qué vas a tener que hacer para entonces que tus palabras y tus afectos y tus emociones sean concomitantes con eso que querés ir a lograr? Vas a tener que hablar con vos mismo. Lo mejor que podés hacer es ponerte frente a un espejo, hablarte a vos mismo y primero planificar qué emoción es la correcta. Contate a vos tu resultado que querés lograr con esas palabras correctas y pensar también ahora estratégicamente. Decir, bueno, en esta situación, si yo quiero hablar con mi jefe para lograr alcanzar un incremento en mi sueldo, mi horario mensual, ¿qué tengo que transmitir a través de mi emoción? Seguridad, firmeza, convicción. Bueno, listo. Entonces, esas son las emociones que vas a tener que lograr alcanzar, sintonizar al momento de la situación. Entonces, recreala. Usa un espejo y habla como si ese quien está reflejado, ese otro, fuera aquella figura con la que tenés que entablar la comunicación. Y practica. ¿Por qué? Porque en esa práctica va a surgir lo mismo que surja cuando estés en la situación real. Y ahí vas a estar de antemano, preparado a saber, ah, mira, voy a ponerme nervioso, sudar, este, bla, 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 bla. Entonces lo vas a poder de antemano ya practicar. Esto es como los deportistas, pues los futbolistas que durante la semana practican para cuando llega el día del partido ya tienen contempladas quizás determinadas circunstancias que en la práctica encontrarán y ya las tienen planeadas cómo resolverlas. Esto es lo que tenés que lograr. Y ahora, ¿cómo despertás la emoción correcta? Listo. Detectaste cuáles son las emociones que en vos surgirían automáticamente. También detectás cuáles son las emociones que tenés que poner en juego al momento. Entonces, una vez que practicaste frente al espejo la situación para que surjan lo mismo que surgiría en la situación en lo real, es como una práctica virtual, como una práctica holográfica del tema. Ahora, una vez que detectaste cuáles son las emociones que van a surgir automáticamente, tenés que hablar con esas emociones. Ponele que en vos surgió la inseguridad, o el nerviosismo, o el miedo, o la indisciplina, bueno, la emoción que haya surgido. Pero puede que surja la inseguridad al momento de dirigirte a una figura de autoridad. Tenés que hablar con esa emoción. Tenés que ponerte frente al espejo nuevamente, siguiendo esa línea, y pregúntale. Pregúntale esa emoción. Hablale, decile, ¿de dónde venís? ¿De dónde surgís? ¿Por qué surgís? Y así como cuando haces un libre, una lluvia de ideas para que surjan imágenes a tu cabeza, haces lo mismo pero con la emoción. Trata de descubrir el hilo que une esa emoción con alguna situación en tu infancia, porque seguramente la raíz va a estar ahí, alguna situación en tu infancia, en donde quizás cuando eras niño quisiste ir con tu papá o con quien cumplía la función de autoridad y querías pedirle algo y por algún motivo de la circunstancia quedó anotado inseguridad. Porque, no sé, o tu papá te negó lo que querías o, no sé, cada quien tiene que descubrir, digamos, pero vas a descubrir ese tipo de cuestiones. Y ahí lo que vas a hacer es integrar, integrar, conectar, hacer un caminito entre una emoción, entre una emoción, entre una energía, entre un registro imaginario y un registro simbólico, una cuestión sutil, que estaban desconexas anteriormente. Pero que al conectarlas, lo que va a hacer es que ese canal de energía circule entre la imagen y el simbolismo que eso representa. Así que lo que tienes que hacer entonces es profundizar. Es hablar, 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 hasta que le quites la energía esa, hasta que le desgastes. Porque toda emoción es un cúmulo de energía. Y esas energías o esas emociones, digamos, negativas de acuerdo a tu resultado, tienen una gran acumulación de energía a lo largo del tiempo. Tienes que ir como desgastándola, como el agua desgasta la piedra. Y esto se hace hablando con tu propia emoción. Habla con vos mismo. Utiliza, si querés, eso que habíamos visto el otro día del secreto del doble también. Habla con vos mismo como si estuvieras fuera de vos mismo. Y contate a vos mismo de dónde viene esa emoción, por qué surgió. Y conversalo hasta que sientas que esa emoción ahora ya no es algo que produce o se produce automáticamente. Sino que así como descubriste cómo utilizar la palabra adecuada, la palabra verdadera, el momento justo, esa emoción cuando surge automáticamente en realidad, tenés ya el poder en vos de decir, no, esta no es la emoción que yo quiero para esta situación. Y simplemente pones en juego esa emoción. Las emociones se manejan a voluntad. Hay que romper el mito y la creencia de que las emociones son automáticas y que no hay algo que hacer con eso. Pues bien, ojalá practiques este ejercicio, vas a descubrir lo maravilloso que es esta situación. Vas a descubrir también que por lo general uno está como en un rango de frecuencia donde siempre está con la monotonía, con la cantaleta de la misma emoción, las mismas palabras. Esto es lo que uno empieza a descubrir. Y claro, vas a darte cuenta por qué en tu vida los resultados que obtenés son más de lo mismo siempre. Porque, claro, como decíamos, todo eso permanece, por así decirlo, oculto. A nosotros, ese sello en la frente nosotros no lo vemos, pero el otro sí lo ve y lo percibe. Y no entendemos por qué las cosas son como son y pasan como pasan, hasta que empezamos a tomar esa conexión interior, ese desarrollo personal, ese trabajo personal, y lo descubrimos. Pues bien, entonces, espero que disfrutes de este video, que practiques estos ejercicios en conjunto con nosotros que ya hemos visto. Si lo estás disfrutando, y ojalá que sí, comentalo, dale un like, compartilo, porque es el tiempo que este mensaje llegue a quien así. Lo ha planificado. Te agradezco entonces compartir estos momentos, este ratito, y será entonces hasta nuestro próximo encuentro en otro videoprograma de tupropiocamino.org.